Makaula y Culkin, la estrella de la taquillera película, Mi Pobre Angelito, más adulto pero con nostalgia por el personaje que lo llevó a la fama. Foto, archivo después de Mi Pobre Angelito, estrenada en 1991, Makaula y Culkin nunca pensó que el éxito del filme lo podía afectar tanto. Estuvo alejado del cine mucho tiempo y no quiso saber nada de esa película que se volvió maldita en su vida y, según dijo, le arruinó gran parte de su infancia. Pero hace poco el actor se mostró y dio algunas entrevistas a medios estadounidenses. Y en la previa a la Navidad, fecha donde más rebote tiene Mi Pobre, que transcurre en la víspera de la fiesta, el actor decidió ir, volver, a la película. A sus 38 años grabó un video para Google donde vuelve a interpretar escenas de aquel niño olvidado por sus padres cuando se fueron de viaje. El Makaula ya actual, hace, del pequeño abandonado. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En el video, Culkin recrea escenas de la película donde la aplicación Google Assistant lo acompaña para poder realizar cosas que antes, en el filme, debía hacer solo. Por ejemplo, tiene, ayuda, para hacer la comida, afeitarse y enfrentar a los ladrones que lo acechan. Punto. Todo parece indicar que el actor no solo maduró, sino que está con ganas de exorcizar a aquel personaje que lo lanzó a la fama pero le generó varios problemas. ¡Suscríbete!